Hola, hoy nos encontramos en la Feria de Biocultura en el stand de Ecovida Solar con Federico, que nos va a contar un poquito a qué se dedica. Bueno, pues nosotros pues vendemos productos relacionados con una vida sana y natural, desde semillas ecológicas, hornos solares, extractores de zumo, todo un sinfín de utensilios para llevar una vida más práctica y tener un poquito hábitos más saludables. También os dedicáis a la permacultura, ¿no? Sí, bueno, eso es nuestro ámbito doméstico, pues intentamos siempre cultivar nuestros propios alimentos, practicamos también el compostaje, reciclamos nuestras aguas, tanto las grises como las negras, y bueno, lleva un poquito siempre la vida en equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente la permacultura para la gente que no lo sabe? Bueno, la permacultura la verdad que es un concepto muy amplio, ¿no? Porque la gente cree que la permacultura solo está relacionada a cómo cultivar de una determinada manera, ¿no? Pero realmente es una forma de vivir. Tiene en cuenta tanto hábitos que se hacen en la casa, como por ejemplo, aprovechar los recursos naturales, como la energía del sol para poder cocinar, aprovechar lo mejor con el agua que te estás duchando, por ejemplo, regar algunos tipos de cultivo, como pueden ser plantas aromáticas, en fin. Es un darle como una huerta de tuerca para aprovechar lo que nos rodea a nuestros beneficios, siempre respetando el entorno. ¿Y dónde os encontráis vosotros? Pues nosotros, bueno, en internet estamos abiertos 24 horas, en la página web covidasolar.es, y también pues físicamente nos encontramos en el barrio de Bellavista, en Sevilla. Y aquí en esta feria de biocultura, ¿qué es lo que más podemos encontrar dentro de tu estado? Pues podemos encontrar cosas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, este extracto de zumo, que para hacer zumos naturales, tanto de frutos y de verduras y demás, que no es el típico, el clásico exprimidor, ¿no? Que tenemos en casa solo de naranja. Este lo podemos hacer también de manzana, de remolacha, de zanahoria. Aquí mis compañeros han estado haciendo, por ejemplo, de un zumo de acelga, con un poquito de manzana, y nada, ya es probarlo. ¿Y en esta estantería de aquí, qué podemos encontrar? Pues tenemos varios productos, como por ejemplo los extractores de zumo, que lo tenemos de diferentes modelos y diferentes colores. Tenemos, por ejemplo, estos cacharritos que es para hacer espaguetis de vegetales, por ejemplo, espaguetis de calabacín y demás, para sacar los corazones de las frutas, un vaciado de frutas, mandolinas, y también tenemos este producto que es nuevo, que lo estamos entrenando en las ferias, que es un ionizador de agua que se llama huacangue, que es una cosa que la verdad que es espectacular. Te cambia el pH del agua, te quita antioxidantes, te mete un montón de antioxidantes en el agua, es una maravilla, vamos. Y aquí tenemos las semillas, ¿qué nos puedes contar de ellas? Sí, pues son semillas ecológicas y la verdad que están muy económicas y que funciona muy bien, tiene un porcentaje muy alto de germinado, que por un euro y medio cualquiera puede cultivar ecológico. Federico, ¿dónde podemos encontrar todas estas cosas que nos has enseñado? Pues todas estas cosas las podéis encontrar en nuestra página web, que es www.ecovidasolar.es, y también en nuestra pequeña comercio, que estamos en la calle Andalucía número 15, en Bellavista, 41014. Pues esperamos en ECOVIDASOLAR si estáis dispuestos a dar el pequeño paso para iniciar vuestro cambio en vuestra vida.